Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo los favoritos del verano. Esta semana os traigo un popurrí de lo que han sido o de lo que están siendo mis favoritos de este verano. Deciros que mis dos favoritos incuestionables de todos los veranos son por un lado la playa, de la que no he podido disfrutar todavía y la tendréis por aquí en estas imágenes maravillosas, y otros las rebajas, como buena consumidora de ropa, calzado, maquillaje, películas y libros. Siempre me pego mis paseos por las rebajas y este año he comprado algunas cositas de papelería para preparar el bullet journal de este curso 2017-2018, porque aunque no estudio y yo trabajo, pues organizo mi agenda y organizo mi vida en torno al curso escolar. Enseñaros algunas de las cositas que he comprado. He comprado algunos marcadores y algunas pegatinas para decorar la agenda. He comprado también estos post-it, que son una monada, y pues bolígrafos de colores, subrayadores y ese tipo de cosas. Luego he comprado también dos libretas, esta que es una monada, que es de rayas, que creo que es la que voy a utilizar para organizar las cosas del canal. Y luego, un día que fui a Stradivarius a comprarme algo de ropa, fui a un Stradivarius que es muy grande, que está en un centro comercial, y vi que algunos Stradivarius tienen cosas de papelería y tienen unas cosas monísimas. Compré este planificador, que lo compré de rebajas, creo que me costó dos euros o tres euros, y lo que más me gustó es que tiene estas vistas tan enormes del mes, que para mí en una agenda es lo fundamental, abrirla y ver el mes entero, y ver qué tengo cada día y qué horario tengo cada semana y esas cosas. Así que yo creo que sobre este voy a organizar la planificación de este curso 2017-2018. En cuanto a canales de YouTube, recomendaros por un lado el canal de María Alcaide, que es un canal literario, me gusta muchísimo su canal, ha empezado hace poquito, así que os recomiendo que os paséis, que disfrutéis de las lecturas que hace, porque son muy variadas y muy diferentes a las que suelen verse normalmente los canales literarios, y que la acompañéis en su nueva andadura por YouTube, que os suscribáis y que veáis el canal crecer poco a poco, porque merece mucho la pena. Otro canal que me ha encantado, que también es literario, es el canal de Miquel, me ha hecho un maratón con todos sus vídeos, me encanta él, me encanta su contenido, es muy gracioso, muy simpático, me encanta su actitud frente a la cámara, es un amante de Jane Austen y eso me encanta, y sobre todo me están gustando sus vídeos del Jane Austen Challenge. Está leyendo las novelas de Jane Austen, está comentándola en sus vídeos, está comentando también las adaptaciones cinematográficas, y son unos vídeos y es un contenido que merece muchísimo la pena, pasaros por su canal si no lo conocéis y suscribiros, por favor. Al hilo un poco de los vídeos de Jane Austen Challenge, el otro día le estuve hablando de la novela Sentir y Sensibilidad, que es mi novela favorita de Jane Austen. Habló de sus adaptaciones cinematográficas y entre ellas habló de esta película, que es la adaptación cinematográfica que hizo Alí, pues no sé de qué años esta película, pero tiene un porrón de años, del 95. La verdad es que es una película que a mí me encanta, no sé qué tiene, pero es que me encanta, así que tuve que sentarme y tuve que verla otra vez por millonésima vez, me gusta muchísimo, es una película que hizo que me enamorara de su director, que hizo que me enamorara de Kate Wieslet, que es una de mis actrices favoritas, ella está súper jovencita, que me enamorara de la novela Sentir y Sensibilidad y de Jane Austen, pero que sobre todo me enamorara de Alan Rickman, porque tiene un papel maravilloso, es el coronel Brandon, es que es mi personaje favorito de todas las novelas de Jane Austen, me gusta muchísimo y él en ese papel está genial, para los más jóvenes Alan Rickman será Severus Snape, pero es que para mí siempre será el coronel Brandon, y si no habéis visto la peli os recomiendo muchísimo que lo veáis. Dos libros se están marcando este verano de 2017, uno es Expiación, me ha gustado un montón, hasta tres oportunidades le he tenido que dar para conseguir salir de la página 100, pero una vez que lo he hecho, es un libro que me ha cautivado, que me ha encantado, es buenísimo, es muy muy duro, se pasa muy mal rato con algunos capítulos, pero es una lectura que os recomiendo muchísimo, porque es que es genial, y se ha ido a mi lista de mejores lecturas del 2017 por la puerta grande. Otra de las lecturas que he hecho y que le tenía muchas ganas, es La vegetariana de Han Kang, tenía un montón de ganas de leer este libro, nos va a contar la historia de una mujer que un buen día decide dejar de comer carne y decide hacerse vegetariana, pero esa no es solamente la lectura que da el libro, es un libro que habla de muchos temas, habla sobre todo de la violencia, de la violencia en la infancia, de las consecuencias que eso tiene cuando nos hacemos adultos, del papel de la mujer en la sociedad coreana, es un libro que está realmente bien, es un libro extraño, complicado, que a ratos es un poquito difícil de leer, y se hace un poquito cuesta arriba su lectura, pero es un libro que sin duda alguna merece la pena, con él me he salido completamente de mi zona de confort, y estoy muy contenta, porque la verdad es que ha cumplido con creces mis expectativas. En cuanto a series, deciros que como hemos contratado a Netflix, me estoy hartando de ver series este verano. Hablaros primero de Big Little Lies, que no es de Netflix, la vi hace ya algunos meses, me ha encantado, de partida tenía un argumento que los tenía todo para que me encantase, y así ha sido, el reparto de actrices está genial, muchos han alabado el trabajo de Nicole Kidman, pero a mí sobre todo la que me ha gustado, ha sido una rubia muy legal, no sé cómo se llama la actriz, no recuerdo el nombre, os dejaré la foto aquí, es que está genial, está muy bien, para mí es la mejor de toda la serie, y es una serie que os recomiendo muchísimo, y lo único que no me ha gustado, es que por lo visto, por lo visto va a tener segunda temporada, aunque las tramas se quedaron completamente cerradas, y la serie ha tenido final en los episodios que tiene, yo no sé si son, no recuerdo si son 7, 8, 9, pero por ahí, pero por lo visto va a haber segunda parte, y ya sabéis que a mí eso de estirar el chicle no me gusta mucho. Entrando ahora en Netflix, deciros que Vicensei me ha encantado, es una serie que me encanta, que me maravilla, y que os recomiendo muchísimo, sobre todo ahora que después de su cancelación, Netflix ha decidido darle un final con una película. Otra serie que me ha encantado, que me gusta muchísimo, y que disfruto un montón, cada vez que hay temporada nueva, es House of Cards, disculpad mi penosa pronunciación del inglés, Casa de Cartas, le digo yo aquí en casa, que me gusta mucho más, y es mucho más español, y la verdad es que es una serie que me encanta, disfruto muchísimo con el matrimonio Underwood, gran parte de la culpa de que esta serie me maraville, la tiene Kevin Spacey, que es uno de mis actores favoritos, y por si os gusta el dato y no lo sabíais, sabed que esta serie está basada en una trilogía de libros, que fueron escritos por un asesor cercano a Margaret Thatcher, del círculo más cercano de Margaret Thatcher, y hubo mucha controversia cuando se publicaron los libros, porque mucha gente se preguntó hasta qué punto, lo que se plasmaba en los libros, tenía que ver con la realidad de lo que pasaba en la política británica, los libros están basados en el parlamento británico, y no en la Casa Blanca como la serie, muchas de las tramas que veis en las dos primeras temporadas, sobre todo de las series, están plasmadas en el primer libro, el primer libro es House of Cards, el segundo es Hacke al Rey, y el tercero no sé cómo se llama, y ese sí que no está publicado en castellano, y la última serie a la que estoy enganchadísima, es The Good Wife, no es una serie nueva, tiene ya unos añitos, pero me estoy pegando un maratón, me está encantando, si os gustan las series de abogados, es vuestra serie, si no la habéis visto, ponérosla, porque os vais a entretener muchísimo, me encanta el matrimonio Floric, y estoy enamoradísima de Alicia Floric. Esto ha sido todo por esta semana, dejadme en los comentarios, cuáles han sido vuestros favoritos de este verano, ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos, y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece, si la pasáis con maravillosas lecturas.